Hola mis coquetas, bienvenidas a todos ustedes hoy les traigo este look en amarillo atrevido y pues yo le puse este nombre porque todos nosotras como que le tenemos un poquito de miedo a utilizar el color amarillo pero van a ver que con una bonita combinación se va a ver increíble en sus ojos así que si te gusta este maquillaje te invito a quedarte vamos a comenzar chicas aplicando un primer muchos de ustedes me preguntan ¿qué es un primer? y pues es tipo un corrector que tú te aplicas antes, previamente de aplicarte una sombra para que después la sombra que te vas a poner en los ojitos se vea muy pigmentada tal cual está en la paleta y también te dure muchas muchas horas vamos a coger el primer color y es este yo le puse el nombre mostaza porque más o menos tiene este color no sé, corríjame, escríbame abajo como se llama este color bueno vamos a ponerlo en toda nuestra cuenca y con este pincelito que es un poquito gordito como de difuminar vamos a ir esparciendo todo el color hacia arriba sin perder lo que sería el arco con el primer pincel que aplicamos el primer vamos a tratar de corregir y a la vez también dibujar todo nuestro párpado móvil y de esta forma será mucho más fácil poder aplicar el segundo color que es este amarillito bien intenso y lo vamos a poner a toquecitos con una brochita así aplanada y más o menos mediana simplemente a toquecitos si me preguntan por la paleta es de costalescent las de 258 colores y pues ahora vamos a tomar el color marroncito oscuro que lo vamos a poner en forma de V invertida en la parte externa de nuestro ojito primero lo apliqué con una brochita súper finita y luego vamos a tomar esta que es un poquito más grandecita y vamos a ir difuminando la cosa es que lo hagamos con mucha paciencia y también con mucho cariño así nos va a salir muy bonito ahora vamos a tomar esta sombra que es satinada es un beige más o menos y lo vamos a poner en todo el hueso de nuestra ceja ahora vamos a pasar por el delineado este es un paso que destaca mucho el maquillaje así que tómense su tiempo háganlo muy despacio y siempre observando el otro ojo para que no se me vayan a equivocar y así se pueda estropear el maquillaje así que háganlo de esta manera delgadito y luego vamos a ir engrosando poco a poco vamos a pasar a colocar pestañas postizas y son estas de la marca Diamond Lash de la colección Sexy vamos a pintar nuestra línea de agua con un color blanco esto hará un efecto de ojitos más grandes luego vamos a oscurecer un poquito nuestro párpado inferior con un color marrón y luego de eso con otro pincel muy delgadito como ustedes pueden observar con un color más oscurito vamos a pintar lo que sería la raíz de nuestras pestañas ahora en la parte del canto interno vamos a hacerle un pequeño triangulito invertido es hora que nuestros ojos se vean muy alargados para finalizar los ojos vamos a pasar máscara de pestañas por mis pestañitas chiquititas y vamos a ir alargando y engrosando un poquito y luego como mi rostro ya está preparado chicas simplemente voy a aplicar este labial de la marca Wet n Wild que es un rosita muy bonito y fin de este amarillo atrevido como ustedes ven con una bonita combinación de gama de colores se puede ver increíble en sus ojos así que espero que a todos ustedes les haya gustado coquetas muchísimas gracias por verme día a día y conmigo será hasta la próxima ¡Mua! ¡Mua!